Oye, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no, créeme, yo no puedo ni mirar Tu foto sin ponerme mal, no, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Dónde estás, dónde estás Enséñate, solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame enseñarte los sentidos que yo tengo que significar más Baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás 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 Dime dónde estarás, dónde estás, dónde estás Enseñate, solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás, te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando, dime dónde estarás, dónde estarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Óyeme Yo no creo que ella pueda más con esta soledad No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal No, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás, te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando, dime dónde estarás ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Enseñarte Solo quiero un momento contigo, no te escondas más Déjame enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Oh, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás, te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime dónde estarás, dónde estarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad No, créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal No, baby estoy desesperado No sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando Dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto No sé qué está pasando Dime dónde estarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, 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 oh Enseñarte Sólo quiero un momento contigo, no te escondas más Oh, déjame enseñarte los sentidos que yo tengo que significan más Oh, baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime, ¿dónde estarás? Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando Dime, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Baby, estoy desesperado No sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto No sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor, lo quiero tanto No sé qué está pasando, dime dónde estarás ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?